Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y la Maus Vale, ya estamos de vuelta Que, 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 que paso, que, que leches, tuve un problemita con la maquina, no pude grabar en un monton de dias Estuve haciendo cosas fuera de camara, pero no mucho, no mucho, se las mostrare ahora Pero antes quiero que vean como me ha quedado la cacho armadura que he transformado fuera de camaras Como pueden ver, la parte de afuera queda igual Los bloques de minecraft, la armadura ahora sobresalen un poquito Pero si yo me pongo en plan, así, no se me notan los brazos, vale Se me nota solo la parte de afuera de los brazos, que, eh, va con guantes, esta armadura, cosa que yo no sabía Eh, hola, eh, eh, por cierto, voy a empezar a mostrarles los cambios de arriba a abajo en la casa Vale, de abajo para arriba, vamos a empezar primero por dormir Antes que nada dormir, porque han estado apareciendo una cantidad increíble de bichos, vale Y me he estado preocupando un pelín, ok Eh, por cierto, antes de hacer cualquier cosa, voy a revisar Esta zona me quedo hermosa, por cierto, como pueden ver, aquí voy a poner un pollo Para, para no sentirme tan solo en la parte de abajo No tengo mucho audio en el juego Por el tema de la maquina, como sabran entender He perdido la mayoría del audio de toda la computadora Cosas que pasan Eh, esta zona, como está Esta zona sigue resistiendo un par de explosiones más No, no, cada vez que pasa algo aquí Macho, si la hueste está insoportable últimamente Vale, esta zona creo que la voy a apagar Un tiempito, ok Eh, voy a mostrarles Que fue lo que hice Si, tengo uno de cada uno aquí, no me acuerdo por qué Porque había algo que tenía que terminar de hacer Esto ya está listo para Para quitar Para replantar El tema Eh, vale, voy a empezar por lo básico He hecho Puedo volar, por cierto, recuerden Una entrada de bloques por aquí Y le he puesto que me mande piedra hacia la parte de arriba Vale, como pueden ver en la parte gris Aquí hay un pequeño problema, chicos Y es que el cap de energía de Reston Flux Que tenemos aquí Solo alcanza Eh, cuando está ahorrada A una determinada cantidad De bloques Si me explico, eh, esto no sé Porque ahora mismo no está No está levantando bloques de este lado Tendría que ponérselo a hacer en cualquier momento Eh, voy a tratar de... Porque este cap... Eh, bueno, esta energía de aquí Si tendría que estar funcionando No sé por qué ahora dejó de funcionar Si les soy sincero A ver, déjenme ver Creo... Es que hay varios problemas en esta máquina Y no sé bien... No sé por qué Bien, eh, suceden Vale El tema es que espero que esto no me lo chupe de ninguna forma Esto está Absorbió una determinada cantidad Y ahora esto Porque a veces se me buguean las cosas Vale Esto lo voy a poner aquí Y esto lo voy a poner Aquí Aquí Eh... No 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 Creo... Esto era cuando estaba lleno Aplicar Voy a quitar un poco esto Vale Me imagino que cuando llegue a una determinada cantidad de RF Esto colapsará Llegará al límite Y empezará a descargar Vale Y volverá a hacer Porque esto amplía el agujero Y manda un montón de objetos cada tanto Y esto va rapidísimo Y no sé bien cuando lo hace Vale Así que no sé He conectado Eh... La red de energía aquí He puesto ese cofre Porque el cap de energía Que puede llegar a generar la máquina de arriba Ahora les muestro acá Cuál Es... Eh... Tiene un determinado límite Que es... Eh... Los RF Que puede aceptar esta cosa Igual No Eh... Los RF Que puede aceptar esta cosa Por lo tanto La generación de la generación de RF De ese sistema Que vimos por allá Es desde aquí Y puse Un... Un molino más Porque llega a su límite Y no produce nada Vale Eh... Anduvo Unos momentos Y luego se paró Vale Y llegamos Hasta este punto de aquí Donde como pueden ver Ya está generando Una gran cantidad de bloques Ok De... Roca comprimida Esta roca comprimida Planeo Poner más Eh... Mecanismos de Reston Flux Y automatizar Para que me dé Más roca comprimida Y esta roca comprimida La paso aquí Por lo cual Ya tengo 22 Eh... Bloques De roca Dos veces comprimida Y esta roca Dos veces comprimida Que espero no haberme mamado Y... Vale Esto va aquí Y... Hay uno en el tercero No Vale Esta roca comprimida Va aquí Y tenemos Roca Cinco veces comprimida Ahí adentro Lo cual está Perfecto Eh... Lo siguiente que les quería mostrar Es que esta parte de la casa He puesto las armaduras Espero que nunca estalle un creeper en esta sala Porque me vuelvo Mono He puesto las Eh... Las armaduras en esta parte de aquí Al lado donde están las mesas Y he puesto esto aquí Voy a poner energía luz aquí En cuanto pueda En cuanto Baje La zona de luminosidad Esta zona ya se los puedo explicar bien Como está transformada Energía Son dos módulos aparte Que Aplican a una cantidad De energía Bueno La cantidad de energía Que aplica la máquina grande En este preciso momento Es Eh... Dos EU Por TIC Un EU Por TIC Vale Eh... Saco un EU Por TIC Y aquí son Eh... Uno Dos Tres Cuatro Cinco Por cinco Veinticinco EU Veinticinco 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 Veintisiete Veintiocho Veintinueve EU Por TIC Vale Eh... Creo que estoy contando bien No Si Cinco No Cinco por cinco Veinticinco Veintisiete Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Por Eh... Cuatro Eh... No Esperen 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 Eh... Oso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pero es el externo Este El que no está repetido No Tengo que contar La interna Bueno El tema Una gran cantidad Aquí Y esto Aumenta la eficiencia Uno Dos Tres Eh... Nueve Eh... Ay Dios Eh... Uno Dos Tres 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 Nueve Diez Once Doce Trece Y cada uno De estos Genera Trece ¿Por qué Trece? Nueve Diez Once Doce Trece Si Trece Este Trece Dan Veintiséis EU Por TIC Y cada uno De estos Módulos Es uno De estos Módulos De aquí O sea Que Otros Veintiséis Por dos Aquí Un montón De energía ¿Vale? Y el tema Eh... También Bueno Lo de La energía Está tal que así Lo de las armaduras Están tal que así Estas son las armaduras Más Tochas Que tengo Por el momento Y después Las armaduras Que he Estado haciendo Eh... El arma Más tocha Del juego Y después Aquí Otras espadas Que he sacado Por lo tanto Dirán ustedes ¿Y dónde está el resto De herramientas Que tienes? Pues en el mismo lugar Donde estaban antes Solo que ahora Tengo más espacio En este cofre Para poner Eh... Herramientas ¿Vale? Este cuchillo No me acuerdo Para qué Para qué se necesitaba Pero ahí estamos Uh... Eh... También tengo que mostrarles Una cosita más No sé cómo vamos de tiempo Voy a mostrarles El tema De la hipermega serpiente De la leche Que he hecho ¿Ok? La hipermega serpiente De la leche La estoy La he bajado Un poco aquí Para que cuando uno Se pueda meter Se pueda meter A través de aquí Y la única forma De llegar hasta la parte De arriba De la casa Va a ser Mediante una cinta Teletransportadora Que vaya por adentro Y nos comunique Desde Aquí abajo ¿Vale? Y la parte De arriba De la serpiente Que por cierto Va a estar Toda iluminada Por una red De iluminación De redstone Super interesante Que he descubierto Dentro Antes de iniciar Este episodio Que nos pondremos A hacer dentro De este episodio ¿Vale? Pero necesita Un montón De pasos Para que se pueda hacer Eh... Como ven La entrada Está hecha Con... Eh... Estos son bloques De restos Pasados por chisel Porque el chisel Uno Por cierto Y aquí No sé Por qué Tengo luz Eh... Hola ¿Por qué Tengo luz aquí? Si no hay Ningún agujero Pues... Habemos luz Señores El tema Si bajamos Nosotros por aquí Como ven Está más oscuro Que... Que culo de babuino Que culo de pingüino Y más frío Que culo de pingüino Por cierto Bajamos por aquí Podemos llegar A esta parte de aquí Que va a conectar Directamente Con la parte de abajo ¿Vale? Y arriba Está mi casa Que no he hecho cambios Lo que vamos a hacer En el día de hoy Es primero Poner luz de antorchas Allá arriba Porque si no Me voy a volver Chango Así que Creo que antorchas Palos Tengo aquí Y carbón Tengo que tener Por el momento Van a ser antorchas Después saben Que yo voy mejorando A medida que va pasando El tiempo Lo que tengo Voy a agarrar Los racimos de cristal Y quiero ver Una cosita De esto Esto me da Block De miner Block of mineral Que me sirve Para conseguir Los shards Igual me hago Un montón De block Of mineral Celeste Si lo utilizo Para decorar Si Si No estaría mal Voy a utilizar Estos bloques Para decorar La Zona esta La Esfera esa De ahí arriba Me dijeron Que podía tener Lásers Cosa que me fijé Que Bueno Estos videos Si tienen algo Que recomendar Se les puede ir La olla Y poner lo que quieran Para recomendar Este video Lo voy a Que feo Este video Lo voy a estar Emitiendo En Voy a tratar De emitirlos En directo Lo más que pueda Vale Esto como queda Pues bien Si yo hago Un camino Tal Que así Porque tengo Me quedan 32 Así que lo voy a Tratar de utilizar De la forma Más Razonable Que se pueda Voy a poner Aquí Pero también De forma simétrica Últimamente Ustedes son unos Abogados a la simetría Bastante molestos Déjenme Decírselos Porque yo No 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 Reparo En la simetría Me cago En la simetría Exactamente Eso Me cago En la simetría Y Y me lo han Estado diciendo Muchos en los Comentarios Y En el Server De mods Que por cierto Voy a ver Si puedo Volver a la serie De Big Max Vale Y esto Está tal que así Adentro Por cierto Esta serpiente Necesita colmillos Así que lo siguiente Que voy a hacer Van a ser Colmillos De la serpiente Que los haré Con Marble Que por cierto No sé Donde está El chisel Si les soy Totalmente Sincero Hola Mi chisel Tendría que estar En alguna De estas Bugs Acabo de meter Una bug Dentro de una Bug No se le tendría Que poder hacer Eso Pues Me falta un chisel Así que Voy a hacerlo Rápido Y vamos a darle Al Marble Y les muestro La maquinita Que tengo ganas De hacer hoy Que por cierto Tengo que darle Con algo Aquí está El chisel Tenía que darle Con algo Y no me acuerdo Que era Del mod Para que Creo que era Una grunge ¿No? Era una Wrench Una de esas Yetas Esto Era el martillo Del ingeniero Para que esto Funcione Lo que se me hace Extraño Voy a tener que Sacar Cuero Reston Y hierro Que tengo Aquí cuero Reston Y hierro Ya van a ver Para que Por cierto Hierro Escasea Ah Y les quería Mostrar una cosa ¿Vieron que Andaba quejando De que no Tenía Minerales? Bueno Pues la Máquina De allá Atrás Hizo También Su trabajo Que Ahora Todos estos Cofrecitos Que ven Aquí Pau Pau Y Pau Y esto Está prendido ¿Por qué? Ah Porque Está trabajando Bueno Entonces Pau Pau Tengo mucha Piedra Esto no Tendría Que estar No tendría Que estar Trabajando Pero Pau Vale Y el tema Vamos a ponernos A craftear Porque Necesito Hacer Esto No Esto no era Era esto Así Era así Así Una señal De reston En el medio Y arriba Cuero Y sacamos Estas Tenemos Cintas Transportadoras Yo tenía Un montón De cintas Transportadoras No sé Donde Están Ahora Bien La máquina Que vamos A hacer Hoy Es Una Embotelladora De líquidos ¿Cómo Se come Eso La mouse? No lo sé Lo vi Hace Un rato Me llamó Muchísimo La atención Dije Esto Lo tengo Que hacer Y Esto Me va a servir Para hacer Un centro De iluminación Super Chachis No sé Como va Para que tengan Una idea De lo De lo Bien que estoy ¿No? Esto va a ser Tal que Esto va a traer Obviamente Algo de algún lado Así que Esto Esa no me No me la esperaba No No me esperaba Que me empeciese A A transportar Apenas me moviese Ahí estamos Vale Vale Y voy a tener Bien Bien Y bien Y ahora le doy Con el martillito De los cojones Este Vale Algo Algo anda mal Esto era La base Era con Este bloque La base Era con Este bloque Y en la parte De arriba Va otro De estos bloques Necesito Cinco Andamios De acero Tres Un Dos Tres Cuatro Cinco Sí Andamios De acero Y Eeeh Cinco Andamios De acero Cinco Cintas Transportadoras Y dos Bloques De maquina Ligera Bloques De maquina Ligera Eeeh Tal vez Tengo que Pegarle En otro Lugar A esto Para que Funcione Esto Puedo Quitar Este No No Puedo Quitar Este Tal vez Ah La Cagué No Puedo Tener Esto Aquí Chicos No Puedo Tener Esto Aquí Me Acabo De Dar Cuenta Que No Puedo Tener Esto Aquí Uy 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 Una Aquí Macho Plaga Otra De Las Razones Por La Que Tengo Que Cambiar La Máquina Vale Ponemos Esto Aquí Y Esto Lo Ponemos Aquí Y Vamos A Sacar Toda La Máquina Esta De Aquí Porque No La Puedo Tener Aquí Básicamente Porque Está Está Del Otro Lado Lo De Los Cuadros Y Si Yo Quiero Hacer Alguna Modificación Aquí Lo Voy A Tener Que Hacer Desde Otro Lado Me Que Esto Le Do Clic En Algún Lado Vale Vale Esto Esto Como Tiene Esto Como Vale El Máter Ponemos Cintas Dirección Se Muestra Arriba La Dirección De Las Cintas Macho Aquí La Dirección De Transportadores Es Importante Pero Puede Estar Vale Tiene Que Estar Una Hacia Allá Dos Hacia Acá Y Hacia Acá Vale Esta Tiene Que Estar Para Acá Y Ésta Tiene Que Estar Para Acá Y Ésta Tiene Que Estar Para Acá Como me gusta Vale A ver si hace el caminito Bien, bien No No Esta viene para acá Por lo tanto Esto tiene que estar así Esto tiene que estar para allá Y esto para allá Bien Bien ¿Dónde le tengo que pegar a esto para que funcione? Como los niños pequeños Vale, y voy a poner Por ahora las antorchas que se me hizo Bueno, 60 y no se cuantas antorchas que me he hecho en un momento Esperen un minuto Voy a antorchar toda esta zona Porque si es cierto que se me han generado varios Creepers Zombies Un montón de cosas Distintas Dentro de esta zona de la casa Y no quiero que se me generen más ¿Saben? Por alguna extraña razón no quiero que se me generen más No es que yo sea un cagado ni nada Pero Uff Además no quiero que las chicas se peleen tanto Saben que son Medias Medias pelonas Contra los bichos que Que suelen aparecer El tema de esta máquina Como el alto horno que tengo ahí Altísimo horno que tengo aquí Esto tiene problemas A ver Voy a tener que leer Bueno Pone fluidos En Contenedores La estructura se crea como muestra arriba La crea como si Dirección de las cintas Es importante Pero pueden estar espejadas Para ensamblar Utilice El martillo En la cinta Transportadora Central ¿Como? Ooooooo Cool Bueno Ya sabemos como funciona Y esto Claro Aquí viene La duda Como Como Necesita RF Que le tiene que entrar por algún lado Por aquí arriba le entra RF Vale Ehhh Ehhh Si Entiendo 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 A donde A donde apunta A donde apunta Nuestro Pequeño aparato Voy a agarrar un tanque Que algún tanque debo tener de algo No se De lo que sea Ehhh Y las mangueras del mod Son Estas Caño de fluidos No tengo nada para que almacene líquidos De por aquí Esto va Bueno Me voy a quedar con esto Ahora que lo estoy pensando La tierra La voy a tirar Ehhh Vale Esto lo voy a tirar Voy a dejar un montón de artorchas Es que no se donde las habré sacado señores Ehhh Vale Ehhh Necesito un bucket Ice bucket Uhhh Ice bucket challenge Este Osea Ven que me corto Pero tengo un montón de dudas en la cabeza ¿Vale? Que no se están resolviendo de forma fácil Simplemente No No quiere decir que este perdido Mucho menos Ja Ja Me voy a hacer un cubo Así Si tuviese cristal Que creo que me lo gaste todo Tengo arena Esponja Bloque de cuarzo Cristal espesado Cristal reforzado Todo menos cristal Normal Jaja Ehhh Ehhh Tengo 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 muchas dudas en este momento Ehhh Siete de cristal Perfecto Me voy a hacer botellitas de agua Seis botellitas de agua Perfecto Y algún Ehhh Algún recipiente En el que puede entrar el líquido En el que puede entrar el líquido Que va a ser Esto que es Esto que es Esto tiene pinta de ser Aceite de creosota Barril Con aceite de creosota No se cuanto aceite de creosota tendrá esta cosa Voy a ver Voy a ver si lo puedo descargar Como tal Bueno 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 Menuda animalada Vale Cero 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 Nos quedamos con el barril Y ahora esto También Necesito cables .. Necesito efter Dos Una de... Estos Una bobina Y un Conector De estos Perfecto Creo que Con esto Ya estamos Creo que con esto ya me jubilo Y después en el siguiente capítulo Para el siguiente capítulo Tengo que hacer un aparato Que se caga la perra Pero bueno, el tema es que si yo Primero hay que darle energía a este Chucutrulo Así que Chucutrulo toma Esto le va a dar energía Y un lagazo Donde hubiese sido un craseo Primer capítulo después del largo parón Un craseo, ¿saben? Necesito algún cable que se preste para hacer la tontería Pero no sé de dónde conectarlo Porque es muy largo el recogido Creo que de aquí se puede Aquí a aquí Sí, se puede, se puede Y esto va cargando energía, ¿no? Eh, no, porque tengo que dormir Voy a agarrar Me voy a dormir ¿Me duermo un minuto? No, no, no ¿Por qué dormir? ¿Por qué dormir si esto genera energía? Esto genera Esto está chupando mucha energía, ¿no? Sí Voy a cortar esta red de energía Vale ¿Puedes cortarte por favor? No, no No quieres Vale Lagazo Vale Esto viene hacia mí ¿Lo tengo? Lo tengo Vale Y ahora esto Tiene que empezar a mandarme ¿No quieres? Porque creo que está bloqueado Para que Sí ¿Le manda? O está simplemente generando No sé Vale Esto está Generando energía Pero no está mandando Por lo tanto Lo que tengo que hacer aquí Es Venir Y darle con el martillo Listo Ahora manda energía Que la manda aquí 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 Por lo tanto Esto no era necesario hacerlo Así que lo volvemos a conectar Para acá Y ahora Esto Tiene que mandarme energía Ahí abajo Que después lo veremos Después lo veremos Y esta máquina Ahora tiene que tener energía Vale Esta máquina Tiene que tener energía Ahora Voy a agarrar Dos cintas De transportadoras De líquidos Que son estas Voy a poner una aquí Y otra aquí Este me manda Y este me va para allá Vale No puedo salir Perfecto Ahora Vamos a agarrar Este tanque Que tenemos aquí Bien Y le vamos a poner Agua No Crosota 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 Cómo me deshago De la cazota Esto lo puedo meter Esto lo puedo meter aquí En plan Así No No tiene No tiene pinta Vale La voy a poner aquí abajo Que creo que de aquí la saqué Venimos por aquí Esto es todo Porque no He planeado yo algo Nada Absolutamente nada Vale Subimos otra vez Los agujeros en el techo Creo que salvan esta serie De muchísimas cosas Y ahora Voy a poner Esto Pero conectado Aquí Y esto creo que necesita una bomba Vale Así Perfecto Conecta Importantísimo Que conecte Y mandamos esto Para acá Bien Perfecto Ahora Vamos a agarrar Water My friend Que va a ser con Cubos Cubos Desde aquí También tenemos una bomba extractora de agua En la parte de abajo de la casa De otro modo Supongo que funcionará Y hay un pez Que va a caer al vacío En cualquier momento No pasa nada Vale Big water My friend Ahora vamos a ponerle agua a esta cosa No gracioso de pedo Vale Esto Entró agua aquí Se mandó por aquí Y ahora entró La gaso Uh 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 Vale Tiene RF Esta máquina tiene RF Vale Y no puede interactuar con la máquina De ninguna forma Vale Vamos a probar Lo de Eh Las botellitas Y vamos a parar con el pack de mods Porque está Va El agua Va la botellita de agua Llega aquí No Esto no Vale Vamos a probar con otro Vamos a probar con otro Coce de agua Porque por ahí Necesita Necesita más agua ¿Saben? Vale Tiene que ser por aquí Vale Esto va Vale Vale Vamos a Vamos a hacer una prueba Voy a hacer una prueba Ahí con esto despido del episodio ¿Ok? Bueno Necesito un cubo con agua Eh Digamos que esto es un cubo con agua ¿Vale? Un minutito Estas son las pruebas que me toca hacer a mí Fuera de cámara Pero como esto no lo probé Vale Tiki 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 Siempre va a ser un barril ¿No? O sea No importa si Vale O estos barriles no están diseñados para agua ¿O qué? Vale Vamos a probar con otra cosa ¿Qué sé yo? O Por ahí A ver Por ahí no está hecho Porque si existe el ítem ¿Por qué no me deja escribir la T? Pues Pues A ver Del Immersive Engineering No me deja Ah si Me deja de aceite vegetal Y creosota Hostia Vale Vamos a sacar Creosota Por alguna extraña razón Creosota Si Lo otro no Vale Vamos a llenar esto de creosota Me dice que tiene 17 mil y pico de agua Me dice que tiene 17 mil y pico de agua Sorprendente Pero no me está llenando agua ¿Qué me estás contando tú? ¿Qué me estás contando tú? Aquí hay un problema Aquí hay un problema pero Me estoy liando yo Creo que sé que está pasando Esperen 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 Esto viene de algún lado Taladro Los fluidos se ingresan por el puerto contra el nivel inferior Los ítems se ingresan La cinta debería La energía La embotelladora Podrá llenar cualquier recipiente Que tenga Una versión con el fluido Además llenará Items Consignados Como contenedores Como el taladro del minero Y la Harry pan Ajá Vale Y Metapred Pulverizador Cables Energía de cables Y construcción Máquina simple Alto voltaje Alto voltaje Alto voltaje Alto voltaje Quiero ver una cosita Quiero ver una cosita Esto es el Focus No sé Bomba de fluidos Tengo tres Vale Volvemos a este modo Tengo tres Tengo tres Tengo tres Me llevo una Tengo cuatro Vale Necesita esto Necesita Pero esto me parece que es En plan dentro de un fluido Si es dentro de un fluido Si es dentro de un fluido Y no funciona Como yo estoy pensando que funciona Chicos Acabamos aquí el episodio Vale Vale Porque tengo que investigarlo No por nada Vale Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Esto lo ponemos aquí Tenemos la bomba de fluidos Vale Vale Tenemos la bomba de fluido Quiero Esperen un minuto Aquí voy a rapiñar todo eh Logro craft a build pump Fluid pump No se que Ya se como se escribe Vale Si yo pongo al lado de este tanque Una fluid pump Lo pongo aquí No se que No se que ya entendí, ya entendí como funciona esta cosa vale vale, esperen eh, tengo, ya se esto es en plan naranja manda, naranja es sacar, naranja es sacar azul es enviar, no, naranja tiene que estar de este lado esto es azul, naranja tiene que estar aca y azul tiene que estar aqui ok, y esto tiene que venir, tiene que llegar a la energia esto le tiene que llegar a la energia ok, hay alguna de estas maquinas que no este funcionando en este momento otro cable vale, creo que no va, esto no sirve para para ese contenedor, pero si, me metí un lagazo ahi si puede servir en plan para los contenedorcitos estos de aqui arriba de madera grasota que espero que funcione ya saben que tengo ideas locas, 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 por favor, por favor sal esto esta, esto esta durisimo, durisimo, por favor, gracias vale tenemos este con el 100% de madera de grasota y veo otra cosa azul que ya me duele y necesito otro cable la ultima bobina, espero que esto funcione porque ya no tengo mas opciones, o esto funciona o no se todas las maquinas aqui funcionan con energia raro seria que no, pero ya saben como es esto, vale ok, esto lo voy a conectar de aqui a aqui esto esta recibiendo energia sorprendente y ahora no, 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 yo no, yo no, yo no, yo no, yo no vale ok va 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 la botellita la botellita loca la botellita loca la botellita loca la botellita loca pasa sin ningun tipo de inconveniente y llega aqui ok ok, yo se que esto no vale para nada vamos a probar este este que esto no esta chupando vale esto no esta chupando vale 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 porque no esta chupando esto posiblemente esto esto ya me esta me esta preocupando eh no no los voy a engañar quitamos una de estas vamos a poner la maquina aqui vamos a poner la maquina aqui y vamos a decirle que mande o sea naranja por aqui no dije naranja y vamos a decirle que azul por aqui ok y mi idea es que esto no grasee por favor que esta cosa que esta aqui lo mas seguro es que tenga la parte de arriba azul porque porque aqui viene un triple de tres pares de cojones pero un triple un triple de esos grosos saben un triple de esos que dices huele a cuadruple esto lo ponemos aqui aqui y extrañamente conecta este me dice que tiene 17000 lo vamos a quitar porque extrañamente ahora va a sacar agua de aqui ok pero ahora no queremos agua y sale azul salio sale azul wow y ahora lo mas entretenido es que si ponemos esto aqui y ponemos todo esto es gracias a que la maquina se pone a improvisar saben vale y ahora con la tonteria esto tendria que mandar liquido de aqui aqui eso tiene ahora tendria que estar el portable tank tendria que estar lleno de crozota por favor no me dejes mal no me dejes mal no me dejes mal se la vimos un petit que se yo azul y y naranja ok rf portable please un poquito de suerte no no tengo vale nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio ya veré ya veré que es lo que esta pasando espero que les haya gustado mucho por lo menos ven que el circuito hasta aqui llega espero que les haya gustado mucho de ser asi dejen un buen like y nos vemos en el siguiente capitulo para mucho mas de en el futuro con selby y la amamos un besazo un saludo hasta la proxima chao chao